Y por la insistencia de aquella chiquilla Me paré en un kiosco y le compré morcilla Luego que comió conmigo insistía Que le sirva más que aquella morcilla Que a ella le gusta, le encanta Y yo la compré, con mucho guineito Con la melodía, hasta mi colección Llegó tu papito mami, prepárame la comida Tú sabes que yo te quiero, que tú eres mi consentida Llegó tu papito mami, prepárame la comida Tú sabes que yo te quiero, que tú eres mi consentida Que empezó la fiesta, se sienta ¡Alegría, alegría! ¡Estamos de fiesta! Habrá que comer morcilla Que ella empezó la fiesta, se sienta a la mía Que le dé piedra Habrá que comer morcilla Con un agua de ron Molcilla También comaba guana Molcilla Con una cerveza Molcilla Y para picar Molcilla Es que ella empezó la fiesta, se sienta a la mía Sin la gata pa' león Habrá que comer morcilla Mucha morcilla, amigo, mucha fiesta Y el día primero Para la sienta country club Baile de gana Artista de muchos géneros, muchísimos géneros De reggaetón, de salsa Bachata Y nosotros que le llevaremos hasta paso doble para allá ¿Ok? A gozar la vida Lele, lele Lele, lele ¡Lorito! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Lucas! Rebez ¡Felicidades! ¡Cuidовые глазas тbaren Aracata